S-L-C She's like baby All night, all night Air Queen Music Hey man, como puedo conseguir tu teléfono Para yo llamarte a tu casa, a tu teléfono A un lugar donde estemos los dos juntos Cerra vos, donde nadie pueda tocar la puerta Donde nadie me murmure, me critique Nos dejen solo, pero no queremos nadie que moleste Sigo tú y yo en mi cama, besándonos en más Air Queen Music es ese aquí Te la va a decir como debe de ser Oh God, come with me Every day I miss you, baby I don't know Quiero tocarte como debe de ser Quiero una reina, yo mimarte, yo cuidarte, amarte Todo termina con el arte Frinterio, donde quiera yo llego Muy sincero te lo digo I am more, come with me I love you, I miss you, baby ¿Qué es lo que es? Dame luz, dime a ver ¿Cómo debe ser? Maaah El sucio es like Una baila improvisada Por si acaso no se vaya Aquí ya Aquí ya Aquí ya Hey Maaah Welcome Ya le llegaste Ve que lo que es ¿Qué es lo que es?